Yo sé bien que mi estilo lo sofoca Ellos no se pasan conmigo porque ninguno me dan nota Somos calles, como nosotros lo hacemos no se pueden comparar Somos calles, a los niveles que estamos ustedes no pueden llegar Somos calles, como nosotros lo hacemos no se pueden comparar Somos calles, a los niveles que estamos ustedes no pueden llegar Pariguaya abreme paso que llevo el más completo Sé que no te lo esperaba pero aquí está el moreno con canela y mentajol Pa' tumbar el tufo muerto y si eso te incomoda es rólate un devuelto Que es lo que ustedes dicen con quien es que ustedes cuentan No son los que dicen mucho menos los que aparecen El MVP del milenio con la garganta de titanio Ustedes montan pila y yo doy más corriente que un maldito rayo Mi respeto a Nino Ra, la figura que lo que sigo haciendo el mal que le está dando Agua de bebé, me explico mejor pa' que no me entendió Estoy vivo con un propósito que solo sabe Dios Explotado, ustedes están equivocados Yo lo tengo en la mira y lo sigo vigilando Tu corillo, yo lo tengo por debajo y yo sigo como, como, con mambo Hay divados como muchos han querido Propasarse de mi lado y por falsas de destino que no han podido No lo retengo y lo digo tanto raperos que han salido en este fucking mundo frío ¡Somos기가, yeah! Como nosotros lo hacemos No se pueden comparar A los niveles que estamos Ustedes no pueden llegar Me fase de talento Voy a tener que retirarme Con este maldito flow Dime tú quién va a llegarme Estoy metiéndole violento Sin tener que arrebatarme Y si le doy dos patas Van a tener que amarrarme Así que tú quieres llegarme Con tus letras tochorota Yo estoy en un nivel Que si tú le llegas te explota Llego papá talento Cojan la písima cota Que le voy a enseñar Como el instrumental te explota Nosotros somos Chevrolet Y ustedes son Toyota Llegale a la nota Palomo rebota Yo soy rabia de verdad Palomo de lejos se nota Tú no tienes letra Pa' llegarle a mi macota Tengo los haters quillao Los panas sofocao En esta vuelta Los tengo bloqueao Conmigo no Yo soy el mejor Tengo a todo el mundo en para No lo digo yo Te sofoca Palomo Abrí mi macota Este de no suelen na' Ninguno dan nota Tú lo sabes Mi respeto lo implanté Este es el año mío Sai 1.3 Yo sé bien Que mi estilo lo sofoca Ellos no se pasan conmigo Porque ninguno me dan nota No me dan nota No Yo sé bien Que mi estilo lo sofoca Ellos no se pasan conmigo Porque ninguno me dan nota No me dan nota Y nos ras la montatoa Rompiendo la consola No jodas tú conmigo Te quedaste en la cola Un enviado para el rap Y la gente a mí me adora Entonces vive en el ghetto Cada instante Cada hora Me declaro un culpable Porque en esto soy ciclario Proclamado el mejor Y tú eres inferior Yo nací con el valor De llegar a donde quiero Porque verme en la lona Mucha gente quisieron Pero tuve la visión Lo demuestro en mi canción Y en momentos bien difíciles Yo no cogí la presión Muchas veces caí Y no me di por vencido Y ahora donde sueno Dejo todo estremecido Mientras tú me criticas Me convierto en figura De redes pa'l mundo entero Y lo hago con altura Titulado el mejor Este fan kuni con el tiro Te pasaste de juego Kobe Bryant al retiro Somos calle Como nosotros lo hacemos No se pueden comparar Somos calle A los niveles que estamos Ustedes no pueden llegar Somos calle Como nosotros lo hacemos No se pueden comparar Somos calle A los niveles que estamos Ustedes no pueden llegar El Medrano A.K.A.J.E.M.I.L. El Josué La verdadera rabia Nicky Gucci Prada La maldita rabia Zahil 1.3 Los chamaquitos del momento Nino Ra Y.M.C. El multifacético de Telao Y el man en los botones Maestro Casey Del clan de los Guiru Guiru Jordi El Canino El Baque Eri De los míos Hailey A.K.A. Kirinito Lee el magnífico Tim Kelvin Montana Winton Martínez El Bori Manauri Héctor The Genius De los míos personal El Garados El Lobo No quieran forzar Porque la liga aquí la dominamos nosotros El Sindicato El Sindicato Carrá El Sindicato El Sindicato El Sindicato El Sindicato El Sindicato Gracias.